Bueno, hemos estado implementando unas nuevas secciones acá en el programa y una de ellas es la sección retro. Y esta semana para la sección retro vamos a estar escuchando a la orquesta La Solución con el tema Ella. Ella es la persona más querida, ella es el sueño de mi vida, ella es mi gran amor, ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero yo, cuando me despierto es lo primero y es lo último, cuando me duermo, ella siempre vive en mí, ella es principio y fin que diera yo por tenerla junto a mí. Pero con ella, ya sé que es imposible, ¿qué va a sentir por mí si ella es insensible? Y ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo que no ha aprendido a amar Y es que con ella, mi amor ha sido en vano, me estoy quedando vacío y solitario Y ella poco hace por salvarme, parece no importarle que alguien la quiera así Ella es el mayor de mis anhelos, es una esperanza a lo lejos Por ella quiero ser mejor, ella es mi inspiración, por ella todo lo hago con amor Cuando me despierto es lo primero, y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí, ella es principio y fin que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella, ya sé que es imposible, ¿qué va a sentir por mí si ella es insensible? Y ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo que no ha aprendido a amar Y es que con ella, mi amor ha sido en vano, me estoy quedando vacío y solitario Y ella poco hace por salvarme, parece no importarle que alguien la quiera así Oye mi amor, si aquí te traigo la solución Ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo Ella, si ella no está conmigo, yo me muero Ella, sin sus besos ni sus caricias, yo me desvelo Ella, y no le importa mi vida, solo vive por ella Y le cantamos al amor, la solución Ella, sigue tan lejos de mí, tanto como una estrella Ella, ella, y yo no puedo que quiera olvidar su belleza Ella, me enamoré de su carita tan bella Ella, y me rindo a sus pies porque es una princesa ¡Echa pa'lante!